Yo solo quiero ver el mundo arder, quiero ver el mundo arder Que no quede nada, que no quede nada Simplifica, no, no, no hay nada que te ver Levántate, cuenta hasta tres, no tienes nada que perder Rectifica, si tiene que pasar, se ha de hacer ya Oigo el tic-tac, resuelta toda la vida Y no lo puede entender Yo solo quiero ver el mundo arder, quiero ver el mundo arder Que no quede nada, que no quede nada Yo solo quiero ver el mundo arder, quiero ver el mundo arder Que no quede nada, que no quede nada Multiplica, es algo exponencial Pues somos más Es literal, el odio te hace...